¿Qué tal? Buenas tardes, acá desde Carlos Paz, un día más de cuarentena, espero que estén todos bien. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Menú especial Pacú asado a la parrilla que trajo mi amigo Carlos Conti, un producto exclusivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero le hice un cuadrille, corté con formas como si fueran rombos. Lo voy a poner a la parrilla, acá voy a decir, joder, please. Están a fuego medio, fíjense el sonido, no es lo mismo que utilizamos siempre en la sartén. Colocamos los tres pacús y los vamos a cocinar 30 minutos por cada cara. Va a empezar a trabajar de la parte de la carne, se va a empezar a desgrasar el pescado y luego lo vamos a girar hacia la otra cara para que tome coloración y tome crocantez. Ese es el único procedimiento, es súper fácil, tiene sal, aceite de oliva y un poquito de pimienta. Bueno, pasaron 25-30 minutos, vamos a fijarnos cómo están estos bebés hermosos. Se nos quedó pegado cada uno, miren ustedes. Lo vamos a cortar. Fíjense cómo queda el pescado. Nos ha pegado uno con el otro. No pasa nada, se soluciona. Fíjense la coloración que tienen, cómo se nota el cuadrille levemente. Bueno, preparé 35 gramos de manteca, unos granos de pimienta negra y blanco aplastados, un poquito de perejil, le incorporo un poquito de vino blanco. Lo dejo acá al lado de la parrilla, que va a formar esto, va a formar una salsa, que es con lo que vamos a marinar el pescado, parte de la sal y el aceite de oliva que tenemos. Le faltan 5 minutitos, en breve los presento y se van a comer increíble pacú a la parrilla. Bueno, tenemos el puré listo, le hicimos la papa en cocción baja, con leche, sal, pimienta y nesmoscada. Tenemos nuestra salsa, que hicimos manteca, granos de pimienta blanca, pimienta negra, un chorrito de vino y perejil. Y bueno, acá quedaron nuestros pescados, que los brillamos 30 minutos de cada cara. Fíjense la crocantez que tienen. Este está el limón, a esto le vamos a poner un poquito más de salsa. Fíjense cómo quedaron, espero que les haya gustado, fue otro menú para el día de cuarentena. Bueno, nos vemos mañana con otro nuevo menú. Chau, chau. Chau.